Pienso, mi cuerpo siente lo que yo quiero Las ganas de darte lo que no tengo La noche espera que sientas y llenes todo el proceso Y si logras llevarme Saiko lleva 68 años de compromiso con el bienestar de los artistas colombianos Y con Saiko, nuestro invitado musical a esta hora de la mañana, ya la vieron, churrísima, hermosísima Una nueva promesa musical, promesa del pop, con unos aires frescos, juveniles, alegres Está con nosotros Daya ¿Cómo vas Daya? Bienvenida, yo voy por mi beso, eso sí ¿Cómo vas? ¿Qué cuentas? ¿Con quién vienes tú? Con mi baterista Will El baterista Will, va, entonces vele pico a Will Pico pa' Will Ahí está, ahí está Bueno, está chévere esta propuesta musical, Daya Gracias ¿Qué trae todo esto nuevo? Esto perfecto La idea es traer algo fresco, algo innovador en el pop Entonces, como pueden ver, estamos mezclando varios sonidos, como el pop, un poquito del rock, el reggae, sonidos caribeños, entonces pues la idea es que hacer algo nuevo para que la gente se empiece como a empapar de todo lo que se viene en esta nueva era de música Qué bueno, qué bueno, por aquí estaba leyendo la letra de perfecto Sí Dice, mi cuerpo siente lo que yo quiero, las ganas de darte lo que yo tengo ¿Por qué es perfecto? No sé si tú has imaginado o has sentido la necesidad de tener el momento, el lugar y la persona perfecta Sí, sí, sí De eso trata perfecto Es perfecto Cuando se dan todas las cosas, está perfecta, el sitio perfecto, el lugar, la hora, todo O sea, ha tenido esos momentos perfectos Alineado por los planetas Sí, la alineación completa Algo así, por eso escribí la canción Este es tu primer sencillo Sí, sí ¿Hace cuánto estás con esta carrera musical? Bueno, terminé hace un año mi carrera musical, terminé música en la Fernando Sor y empecé hace ocho meses a grabar, a mirar, o sea, tú sabes que esto es un proceso, ¿no? Entonces, buscar el productor ideal, el productor del video, los bailarines, los músicos, pues que gracias a Dios Con Leo Carreño, si no estoy mal, Leito Carreño, que es gran director de videos y amigo, un abrazo gigante para Leito Sí, es súper bueno, es muy, muy, muy tanto Está estrenándose de papá, ¿no? También, todo eso, me imagino No, está súper feliz y la verdad, hizo muy buen trabajo, yo soy, mejor dicho, la persona más feliz de trabajar con él Y también eres bailarina Sí Pues estoy en cursos de baile, siempre me ha encantado bailar, entonces, pues, intento implementar todo eso en el video y, pues, en mis shows también, junto con la banda, o sea, mostrar todas las facetas de Daya Bueno, pues, escuchemos perfecto con Daya Este es un momento perfecto, la hora perfecta, mira, 11, 11, la hora perfecta Señores, ahí está Daya, aquí en las mañanas con uno, perfecto Pienso, mi cuerpo siente lo que yo quiero Oh, 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 la noche espera Y siéntate, así lleves todo el proceso Y si logras llevarme, besaremos juntos en el anticuerpo Yo me acerco a ti y tú a mí se nos congela el tiempo Y la voluntad, la sensatez me la robó tu beso, me la robó tu beso Yo me acerco a ti y tú a mí se nos congela el tiempo 11, 13 minutos, el momento perfecto aquí con Daya. ¿Las redes sociales de Daya? Claro que sí, me pueden encontrar en todos los lugares vía online, cibernéticos, exacto, como arroba Daya Music. Daya Music, Daya es D-A-H-I-A, Daya Music. Daya Music, ahí pueden encontrarme en YouTube, pueden ver el video, pueden seguirme en Facebook, ahí les estaré contando pues todo lo que viene ahora para Daya. Pues Daya, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en las mañanas con hoy, por presentarnos este momento perfecto. Canción número uno en diferentes países, como Ecuador, por ejemplo. Sí, 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 para que vean.